Beatriz Catwalder Jones En 1912 Beatriz diseñó el plan para graduados de la Universidad de Princeton En 1914 fue nombrada por la Universidad de Princeton como supervisora de arquitecto paisajista En 1916 diseñó un jardín de rosas para el Jardín Botánico de Nueva York A pesar de que no se creó hasta 1989 después de su muerte en febrero 27 de 1959 Fue la primera y única mujer dentro de los miembros de la Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas Fue una gran paisajista cuyas obras siempre serán vistas y admiradas Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia Beatriz Catwalder ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina